La tarde de este miércoles se registró un percance automovilístico sobre la carretera Federal 45 León Silao, en Guanajuato, dejando pérdidas por más de 4.5 millones de pesos, ya que en el accidente se vieron involucrados, además de un tráiler, dos vehículos de lujo. Los autos involucrados son un McLaren y un Porsche, que viajaban en caravana tras haber participado en el Bus Road Tour 2018, en San Luis Potosí y que se presentarían este jueves en Guanajuato. Los automóviles serán llevados a una exposición que se realizará en el Parque Guanajuato Bicentenario. De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Silao, en el accidente no se registraron pérdidas humanas, solo los dos choferes con lesiones leves, además de severas afectaciones a la circulación en la citada carretera.